John Alexander Castañeda Serna es un líder comunitario de la vereda Pueblo Hondo, caficultor con aprecio y orgullo familiar y además un promotor de la seguridad alimentaria que él concibe como soberanía alimentaria en busca de que se le haga el mayor aprovechamiento a la tierra para que sean más los alimentos que se producen que los que se importan. La finca de su familia, Casa Grande, es prueba de ello. Soberanía alimentaria para mí es procurar porque lo que se produzca sea superior a lo que se importe porque es complicado cuando uno le genera esa dependencia, cuando en un momento dado si se tapa la vía, no solamente la vía de acceso a la finca, podría ser la vía de acceso al municipio, una cerrada de la vía Bogotá y Manizales se pone litera al pasar hambre. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros consumimos en más de un 90% viene de Cundinamarca y Boyacá. Entonces me parece que ahí no somos soberanos, nos hemos preocupado poco por ese tema del uso del suelo porque aquí se produzca como mínimo la comida, la comida para los que somos y esta es una ciudad que ha ido creciendo, es una ciudad universitaria. Entonces siempre es complejo. Para mí ese tema de soberanía debería estar, yo diría que en el diccionario de todos los alcaldes y de todos los administradores de lo público. El tema de café lo establecimos en Casa Grande considerando que se tiene que tener un reglón económico que sea el soporte de la economía de la familia. Es un producto que tiene el comercio asegurado, ya todos sabemos que es de los gremios más organizados del país. Entonces nosotros siempre hemos sido caficultores, somos de tradición cafetera. No nos ponemos a inventar, sino que sabemos que el fuerte de la economía es el café. Pero como esta es una tierra, digamos que un poco más fría, procuramos tener otras alternativas para cuando no hay cogida de café. Esta es una zona de cosecha, de época. Entonces sí hay que trabajar muy duro en eso de tener otras opciones. De vez en cuando ganado, puede ser de leche o de carne. Tengo una cerda de cría y otras posibilidades que también me garanticen. Hay estrategias muy interesantes y es que para cualquier persona de la zona rural, después de que elabore una lista de los productos que consume y empiece a descartar cuántos de ellos puede producir, se va a dar cuenta que la economía puede fluir en otro sentido. Yo no puedo generar esa dependencia de llegar a las veredas con los carros llenos de frutas, verduras, porque es que eso lo puedo producir. En este momento de la historia, uno va a una plaza de mercado y no hay dinero que alcance para comprar todos los alimentos que uno necesita. Pero ¿cuántos de ellos somos capaces de producir? En pequeñas áreas, porque es que para la familia yo no necesito grandes áreas de terreno para producir comida. En el programa de seguridad alimentaria, el Comité de Cafeterios también aporta recursos para el programa de seguridad alimentaria. También está preocupado por el tema. Entonces yo creo que está ligado el tema seguridad alimentaria con café, porque en cada renovación yo tengo la posibilidad de sembrar maíz, frijol, de asociar con algunos otros cultivos. Entonces yo creo que eso está íntimamente ligado. El café yo siempre lo voy a llevar en el corazón, porque soy de los defensores del gremio, porque es el que más le ha aportado a la economía de este país. El café yo siempre lo voy a llevar en el corazón, porque es el que más le ha aportado a la economía de este país. El café yo siempre lo voy a llevar en el corazón, El café yo siempre lo voy a llevar en el corazón, porque es el que más le ha aportado a la economía de este país.